¡Otra gaseo y hora! ¡Vamos a zapatear! ¡Esto se llama el TIX! ¡Buenos noches Piura! ¡Dímelo! ¡Vamos ingresando, vamos ingresando! ¡Y bienvenidos! ¡Otra gaseo Piura! ¡Esto se llama el TIX! ¡TIX! ¡El TIX inscritorio! ¡La Oce! ¡Plega Rivera! ¡Atra bañando contigo Piura! ¡Arriba tú y dos! ¡Rivera Producciones! ¡Zapatear de Waltrix! ¡Amar Fernández! ¡La Casa Más Podido! En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel A leer la carta no vayas a llorar Maldito lapicero, maldito papel Sin el firmamento Sin el firmamento yo te digo adiós Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito lapicero, maldito lapicero Maldito lapicero, maldito lapicero Oiganlo ¡Arriba Zabanino! Arriba Zabanino Maldito lapicero Maldito lapicero, maldito papel En mi escritorio me sentí a escribir Maldito lapicero, maldito papel En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor ¡Ay Edilgar! Dímelo papi Yo quiero que me acompañen a cantar, por favor, a ver Que me levante la mano, ¿quién se la sabe? Vamos a cantar al fondo ¡Lo vamos a cantar fuerte, maldito! Y ahora, fuerte ¡Alir, fuerte! Lo ganamos a todos distintos, Juan, por favor Solo son ¡Más fuerte! ¡Al fondo! ¡Ale! ¿Qué, qué, 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 qué? Solo son ¡Arriba, turinos! ¡Adiós! ¡Adiós, med! 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 Esa gente que no pierda, yo soy gente que lo goza Y como dice Nos vamos a seguir al área de las juegas de ellos Tainos todos, todos Somos nuevo estilo, que a ti te encanta Gente en tu grupo, soporta como elegancia Somos nuevo estilo, que a ti te encanta Gente en tu grupo, soporta como elegancia Sabor, sabor, sabor Ya lo sabes papi Vamos a ser los bachilleros Los bachilleros le van a la chela arriba Le van a la chela arriba Chela arriba, tú y dos Vamos a bailar Qué rico es esa paladita Qué rico se goza Esa guitarrita A los nubes, Román A los nubes, Román, esa guitarrita, papi Por qué lloras, piuranita Por qué lloras, piuranita Si tu marido no ha muerto Si tu marido no ha muerto Si quieres tu leonercito Si quieres tu leonercito En la noche te daré yo En la noche te daré yo No te hagas la loquita No te hagas la loquita No lloras por tu marido Llora por tu platanito Sabor, sabor, sabor Y así siente Qué bonito se baila Qué bonito se goza Arriba, bendecinos, fíjate Por qué lloras, Pachito, por qué lloras, paisanita Si tu marido no ha muerto Si tu marido no ha muerto Si quieres tu pedacito Si quieres tu platanito En la noche te daré yo En la noche te daré yo No te hagas la loquita No te hagas la loquita No lloras por tu marido Llora por tu platanito Promotor el cumpita Hay platanito verde y maduro 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 El grupo va a celebrar ¿Y cómo suena? ¡Se abre y se! Yo te gusto, te facito Es nuevo estilo que te encantó Yo te gusto, te facito Es nuevo estilo que te encantó ¿Ya ves? Dímelo, Javi Se siente el sabor Le ve rober De mi amor Tú me robé Los hermanos Román Guerrero Ya por todo el menú Por todo el menú Solo porque no quiero casarme contigo Mi amor ¿Quieres meterme cuchillo o bala? ¡Claro, Jaro! ¡Rivera Producciones! ¡Toma nochena, toma nochena! Arriba esa manita Las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Mi gente No quiero vivir contigo Quieren matarme Porque no quiero vivir contigo Quieren matarme Anda y busca otros amores Para olvidarme Anda y busca otros amores Para olvidarme Si no me queres Si no me queres Mi costeñita Si no me queres Si no me queres Mi costeñita Yo también tengo Porque me llore Mi guancadamba Yo también tengo Porque me llore Mi guancadamba Así es el mundo Mal pagador Mi piuranita Así es el mundo Mal pagador Mi piuranita Los hermanos El hermano guerrero Se aplastó en Perú Al guerrero Sabor Sabor ¿Se sientes? El sabor de mi amor Traten los bolazos Así Se casaron